Estamos en el año 1000. Leonardo siempre ha sido muy buena persona y muy inteligente. Y a veces las personas no lo valoran. Espero que algún día se demuestre lo valioso e inteligente que es. Creo que Begoña ya se dio cuenta que Espino es un malvado. Lo bueno es que he encontrado el apoyo de Flor. Yo no quiero que se queden aquí y... Pero no de Narciso. Aléjate de Marcos, porque no lo siento. ¿Va bien amenaza a Flor? Espero que Ángel y su familia se lo estén pasando bien. No sé, pero presiento que el mal clima puede estropear su viaje. Ojalá consigamos... Mientras tanto estoy muy preocupada porque mi papá está tratando de reparar la presa y es muy peligroso. No tenemos otra teoria. Dios, por favor, protégenos. Porque si algo les sucede, no sé qué voy a hacer. ¡Pájate, violeta! ¡Lévate el caballo! ¡Ve a doble gente a la oficina! ¡Corre! ¡Pájate! ¿Ustedes hicieron todo esto? ¡Está precioso! La embarcación está lista para zarpar. ¡Ah! Y además tenemos todo listo para una cena romántica. ¡Ay, mi vida! Bueno, pero yo cómo voy a ir vestida, ¿sí? ¿Ve? No se preocupe, señora. Tome. De parte del señor del huerto, madame. ¡Oh! ¡A ver, gracias! ¿Qué es esto? ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Y mira, gracias! ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Está precioso, mi amor! Un deseo, un anillo para el deseo. ¡El anillo para el deseo! A las muchachas bonitas, se las cantamos así. ¿Soy salvo de Octavio? Te recobro el conocimiento, ingeniero. Pero todavía tiene que estar en observación. Al parecer se dio un golpe muy fuerte en la espalda. ¿Pero qué pasó? ¿Quién hizo esto? Ingeniero, los sacos de arena ya se están terminando y la filtración de agua es cada vez más fuerte. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada hasta que no llegue el material que te di. Esperemos que el camino no se dañe más de lo que está con la tormenta. ¿Y si no llega el material, ingeniero? Ve por la grúa, Samuel. Estaremos listos para utilizar los bloques de concreto que tenemos si por alguna razón no llega a tiempo. ¡Pero eso es muy peligroso! Vamos, con la lluvia no vamos a poder tener trazones. Ya lo sé, Samuel, pero no podemos permitir que el agua enonde al pueblo. ¡No hay manera de evacuarlo con esta tormenta! ¡Pero, ingeniero! ¡Dáse lo que te digo, Samuel, por favor, rápido! Está bien, ingeniero. ¡Papá, por favor, cuídate mucho! Tranquila, hija. Sabías que eres muy valiente, mi amor. Eso que hiciste con el caballo estuvo muy bien. A pesar de que te desobedecí, no me quedé en la cabaña. Eres lo mejor de mi vida, hija. ¿Estás seguro de que van a estar bien? Me da un poco de pendiente dejarlos solos. No te preocupes, mi amor. Ten, mi amor. Este tipo de radios tienen muy buen alcance. Y además hay una frecuencia de emergencia. Ya les dije que ante cualquier problema nos llamaran. Vamos. Ay, te aseguro que nunca vamos a olvidar este viaje. ¿Comemos bombones rustizados? Vamos. Vamos. Ingeniero, acaban de avisar por radios del gobierno del estado que el camino se cerró a causa de un derrumbe. Van a tardar varias horas en despejarlo. Samuel, vayan preparando la grúa y los bloques de concreto. No tenemos otra alternativa. Eso es muy arriesgado, ingeniero, ya se lo dije. Samuel, no voy a obligar a nadie. Esto es un trabajo voluntario. Yo, desde luego, voy primero. Si usted va, yo también voy, Inge. Yo también le entro, Inge. Vamos. Avísenle, Eladio. Necesitamos un cable más fuerte para esa estraña. ¡Papá! ¡Muévenlo más a la izquierda! Calcula el desplazamiento por el logo, cambio. ¿Qué te entiendes, ingeniero? Cambio. Samuel, ¿me copias, cambio? Afirmativo, ingeniero, cambio. ¿Cómo van con los sacos, cambio? Ya se nos terminaron, ingeniero. Pero la gente del pueblo nos está ayudando. Están acarreando piedras para fijar los sacos de arena que pusimos. Y disminuir la filtración, cambio. Ojalá consigamos colocar los bloques antes de que el agua arrase con todo. Tenemos que estar muy alertas. Y ya tráiganse las luces de trabajo porque se está oscureciendo, cambio. Entendido, ingeniero, cambio. Pues a Violeta. ¿Por qué? No, 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 Neto. No te preocupes. Debió de haber sido un conejo. Sí. ¿Por qué extrañas más a Violeta? Pues no sé exactamente, pero como que cuando estoy con ella, no sé, me siento muy bien. Siempre quiero estar con ella, siempre, siempre. ¿Te gusta? Pues no sé, es que siento algo. Hay que intentar regresar. Y los niños, los niños. Ellos ayudan a arreglar, agarra un remo. El lado derecho, el fondo de la lancha ya se rompió. El lado, agárrate bien. Vamos a caer. Cuidado, ya. Entréme, dale la vuelta. Acércala más, Eladio. A esa distancia no podemos tapar el flujo, cambio. Es que si extendemos más el brazo de la grúa, va a terminar por ceder, ingeniero, cambio. No tenemos otra alternativa. Prefiero perder una grúa que perder la vida de alguien inocente, cambio. Entendido, ingeniero, lo voy a intentar, cambio y fuera. ¿Qué pasa, Eladio? Cambio. Se atascó el cable, ingeniero. Es demasiado peso, cambio. Suelta el retén de las poleas para que el cable cobra libremente, cambio. Ya lo intenté, pero el cable está fundido. La única manera de liberarlo es subir al brazo y destrabarlo manualmente. Pero es muy peligroso, cambio. Voy para allá, cambio. Pedro, rápido, tráeme un cinturón de herramientas y una red doble. Lo voy a liberar manualmente. Pero eso es un suicidio, ingeniero. Lo sé, pero alguien tiene que hacerlo. Entienda que es muy peligroso, por favor. No tenemos tiempo, Samuel. Rápido, rápido. Vamos, vamos. Cuidado, ingeniero. No, 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 no. Cuidado, ingeniero. Cuidado, ingeniero. ¡Ayúdenme con el párrafo! ¡No! ¡Ya casi vienen, ¿qué vieron? ¡No! ¡ оп, apá! ¡Papá! ¡Cuidado, ergonórico! ¡Papá! 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 ¡Báquelo, párrafo! ¡Papá! ¡Espera! ¡No van a bajar! Papá, papito, háblame, por favor. Se ha desviado, Violeta, recibió un golpe muy fuerte. ¿Pero por qué no se mueve, señor? Por favor, papito. Papito. Lléveselo, por favor. Papá. Papito. Papá. Quedó todo arreglado. Gracias al ingeniero, logramos reforzar la cortina y detener el agua. Es un valiente. Salvo al pueblo. Ángel, momento, respondan. Mijito, ¿dónde están? Respondan, respondan. ¡Tengo mucho miedo! ¡Quiero a mi papá! No, no, no debes tardar en llegar. ¿Y se lo pasó a algo? No, no, tranquilo, tranquilo. ¡El radio, el radio! ¡Radio, rápido, rápido! Ángel Neto, por Dios, contesten. Mamá. 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 Hijo, ¿se está bien? Sí, sí, ¿y ustedes? Sí, sí, hijo, no te preocupes. Estamos tratando de regresar. Mamá, papá, ¿están bien? Tranquilo, mi amor. Está muy fuerte el aire. Por favor, venga, ya no soportamos eso, me vemos miedo. Sí, estamos haciendo lo posible. En cualquier momento. Mamá. Bueno. Mamá. Papito. No, no me estoy... Tranquilo, tranquilo. No se mueve, ingeniero. Está en la clínica de San Juan, sufrió un accidente muy fuerte. ¿Cómo se siente? Está bien, doctor. Realmente no me pasó nada. No es cierto, papá. Tú siempre me dices que no diga mierda. No es cierto, doctor. Se cayó y se quedó colgado de una grúa. Qué bueno que tengo quien me ayude. Mire, ingeniero. Como dice su hija, las condiciones en las que está usted son graves. Debo de tomarle radiografías. Pero yo necesito... Salvaste al pueblo, papi. Eres un héroe. ¿Verdad que tengo al mejor papá del mundo? Es lo menos que podía ser. Me siento... Me siento responsable de lo que pasó. Por cierto, doctor, ¿cómo sigue Octavio Mondragón? Estable, pero delicado. En cuanto a usted, lo siento, pero necesito que se quede esta noche en la clínica. Yo tengo que ir. Por favor. ¿Yo? Papá. No se mueve, ingeniero. Papá, mamá, conteste, por favor. ¿Por qué no contesta? A veces es por el viento, Neto. Oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Vamos a buscarlo. No, 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 no. Es imposible, Neto. Además, no tenemos otra lancha. Vamos a pedir ayuda. Mi papá me dijo que había un canal. Un canal de emergencias. ¿Ok? Vamos. Ahí está. Hola, ¿alguien me escucha? Por favor, necesitamos ayuda. ¿Aquí el rescate forestal? Sí. Mis papás, mis papás se perdieron en la laguna. Necesitamos su ayuda, por favor. Sí. ¿Sabe dónde se encuentran ustedes? Sí, mire, mire. Estamos. ¿Dónde, dónde está? Están las piedras. Sí. Mi amor, por favor, espérame en el pasillo. Está bien, papá, pero no te tardes. Acuérdate que el doctor nos dijo que tienes que estar descansando. Y se me hace que este señor también. Gracias. ¿Qué? 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 Mis papás se perdieron en la laguna. A ver, a ver, con calma y explícame qué es lo que pasó exactamente. Bueno, mis papás estaban haciendo un paseo en un mote con remos. ¿Hace qué tiempo de eso aproximadamente? Como tres horas y el viento los agarró allá. ¿Y qué? ¿No se comunicaron con ustedes por radio o algo? Sí, pero después se perdió la comunicación. ¿Verdad que los van a encontrar? Claro que sí, pequeño. Claro que sí. López. Por favor, búsquenos. Sí, señor. Haremos todo lo posible. Llévelos a la camioneta, por favor. Sí, jefe, enseguida. Señor, ya están listas las lanchas. Perfecto, divídanse en dos grupos. Empezamos en el noroeste. Vamos, entre más rápido mejor. López, déjelos ahí. Vamos. Con permiso. ¿Qué pasó, papito? ¿Ya te llevo a tu cuarto? Te traje tu ropa. ¿Cómo se siente, ingeniero? Más o menos, señorita. Aunque, por desgracia, no tengo a alguien que me cuide tan bien como tú, a tu papá. Muchas gracias. Y hablando de eso, que pase muy buenas noches, porque yo me llevo a mi papá a su cuarto. Gracias. Buenas noches, sí. Descansa. También. Gracias, Marcos. Vámonos, papá. Recorrimos unos cinco kilómetros sobre la ruta indicada y no hay rastro de ellos. Cambio. Sigan buscando. Tenemos que encontrarlos. Cambio. Aquí la unidad dos y novedades. Cambio. Entendido. Cambio y fuera. Lo siento, pero todavía no tenemos nada. Quiero felicitarlos a todos por el trabajo realizado. Lo importante es que pudimos evitar la catástrofe. Traten de descansar, muchachos. Mañana, si mi guardián no me lo impide, iré por allá. Bueno, y ahora que ya te dejaron en paz con tantas llamadas, es hora de dormir. Sí, señorita. ¿Y usted qué va a hacer mientras yo duermo? Ah, pues bueno, yo ya arreglé con el señor Pedro para que me lleve a la cabaña y para que mañana bien temprano me traiga para cuando te den de alta. ¿Y todo eso sin que yo supiera nada? Ah, ya ves, soy una hija que no da lata para nada. No solo eso, mi amor. Eres la octava maravilla del mundo. Hasta mañana, papito. Que duermas bien. Ay, se me olvidaba. Ya cargué la batería de tu teléfono, papito. Ahora sí, hasta mañana. Que duermas bien. No los encontré, señor. Está bien. Esperamos al segundo grupo. Muy bien, señor. ¿Qué pasó? Encontramos la lancha. Encontramos la lancha. Pero viene sola. Y mis papás. ¿Dónde están? Los quiero ver. ¿Qué pasó? Encontramos la lancha. ¿Dónde la encontraron? Muy lejos, señor. A tres kilómetros hacia el suroeste. Viene muy dañada del fondo. Seguramente se estrelló contra las rocas. Allá la corriente es muy fuerte por los rápidos. Intentamos subir más arriba. Pero es muy difícil por los rápidos y muy peligroso. Y más de noche. Comprendido. Pasaré el reporte a la base. ¿Pero por qué no están mis papás en la lancha? ¿Qué les pasó? Lo siento, niños. Es mejor que llamemos a sus familiares y los llevemos a su casa. ¡Yo no me quiero ir! ¡Quiero a mis papás! No. Vamos a estar aquí hasta que los encuentren. ¿Quién no los van a buscar? ¡Díganos algo! Tienes razón. Es mejor que sepas la verdad. Nadie que sea un experto sale vivo de estos rápidos. Lo más probable es que tus padres estén muertos.